A ver, hemos hecho esta convocatoria presencial aquí en las instalaciones del mercado municipal, entendiendo que por la amplitud que había podíamos cumplir con las medidas COVID, pero también porque entendíamos que este momento de presentaros algo que a partir de… Bueno, ya es de los ciudadanos de Villena, pero a través ahora de su marca es un producto y una idea y un desarrollo que es de toda la ciudadanía, pues entendíamos que queríamos transmitirlo presencialmente para poder realmente alcanzar el nivel que creemos que tiene. Bueno, creo que todos los ciudadanos y las ciudadanas saben, porque ya han visto y ya han probado, un producto que llevamos dos años promocionándolo institucionalmente del Ayuntamiento de Villena, que es el espárrago de Villena. El espárrago de Villena, creo que cuando hemos ido como personas consumidoras a comprarlas y a probarlas y a consumirlas, hemos detectado de manera individual, independiente, una diferencia con respecto a otros espárragos. Y eso fue también algo que nos surgió desde el Gabinete de Promociones y Desarrollo, que de manera independiente, pues habíamos probado este producto y habíamos testado esa diferencia con respecto a otros como cualquier otra persona que podía aquí de la ciudad. A raíz de la jornada de innovación que surgieron, que realizamos en noviembre de 2017, cuando apostábamos por la innovación, la especialización, la calidad, el territorio, sobre todo del sector agrícola en nuestra ciudad, pues empezamos a tomar contacto con productores de espárrago en Villena. Y a partir de ahí, sobre todo también por esa ilusión, esa capacidad de trabajar, de creer en un proyecto como tienen estos productores que están aquí con nosotros, pues también con el perfil que tienen las técnicos y técnicos del Gabinete, que también están súper vinculadas a desarrollar nuevas iniciativas, pues surgió el promocionar el espárrago de Villena. De ahí que se crearon las primeras jornadas donde creo que la ciudadanía pudo venir tanto al corte en abril del espárrago para que conociera en situ cómo se cortaba, cómo salía, cómo era desde su origen y luego consumirlo cuando se ofrecieron, ellos los productores ofrecieron gratuitamente espárragos para consumir en el mercado. Luego lo que queríamos tener es un testeo sobre cuáles eran aquellos clientes que podían dar una fe de la calidad del producto. Y de ahí hicimos una jornada gastronómica donde se invitaron tanto a restaurantes de un alto nivel gastronómico en la provincia de Alicante, sino también a divulgadores, periodistas, blogueros del mundo de la gastronomía. Bueno, fue una emoción aquel día, no solo por deleitarnos de esos productos, sino ver la cara de satisfacción y de confirmación que nos decían que realmente teníamos un producto diferenciado y un producto extraordinario y que como institución, como ayuntamiento debíamos apoyar. Y entonces, bueno, eso fue lo que podíamos llamar dentro del plan de negocio, del testeo del producto y a partir de ahí ya empezamos a iniciar una nueva estrategia. Bueno, hicimos durante el 2020, bueno, sí que se creó el logo, que es este que estáis viendo, con el espárrago de Villena. Se diseñó ya junto con todos los productores este diseño y se registró la marca espárrago de Villena. Es decir, el ayuntamiento de Villena tiene el registro de esta denominación. Nadie puede usar, y lo digo bien claro, nadie puede usar la denominación espárrago de Villena como elemento comercial si no está autorizado por el ayuntamiento. Eso fue un elemento por el cual queríamos distinguir y tener muy claro que este producto era único y realmente producido en Villena con las condiciones que ahora os comentarán los productores. Una vez que ya teníamos registrado esta marca, el segundo paso era trabajar junto con los agricultores, productores y productoras una asociación para establecer un reglamento de uso de esta marca. En esto la lástima es que por la pandemia, todos sabéis que todo se ha ralentizado por la dificultad también de poder reunirse y trabajar, estamos en eso, en la constitución de la asociación y en la constitución de un reglamento de uso. Pero para poder garantizar, viendo que nuestro producto era único y que ya estaban habiendo, pues algunos, quiero denominarles paviladillos, con el máximo así, con un tono cariñoso, pues que están introduciendo bajo el nombre espárrago de Villena productos que no tenemos constancia de quiénes son e incluso sí que sabemos que pueden ser que sean espárragos de otros lugares que no son de Villena. Eso nos ha demostrado, por un lado, que el producto es bueno porque intentan copiarlo, pero también de que existen algunos intereses de intentar acaparar y acoger este producto y esta denominación. Y de ahí que entre todos decidimos, para poder diferenciar y garantizar que el espárrago que se viene, se vende como espárrago de Villena, no solo tiene esa marca, pero esa marca se puede copiar en una fotocopiadora y poner. Entonces decidimos invertir el primer año, este año, lo hacíamos como prueba piloto, el ayuntamiento, sacaba, hacía unas etiquetas, pero las etiquetas venían enumeradas. De esa manera podíamos tener un control de que no era una fotocopia, sino también porque cada producto tiene un número, o sea, el uno, el dos, el tres, o sea, nunca van a haber un espárrago de Villena con el número tres dos veces, porque eso será señal de que hay alguien que está fotocopiando e intentando plagiar este producto. También de esa manera como las personas, en este caso los productores que están haciendo el uso de la marca a través del gabinete con ese registro, pues tenemos un control de a quién le hemos dado esa enumeración. Pues un productor tendrá del 1 al 4.000, otro productor del 4.000, 1 al 10.000, más o menos se ha hecho una previsión de la producción que van a tener y estamos, vuelvo a decir, también es una experiencia piloto, pero vamos a ir andando. De manera que a partir de hoy empezarán a verse en todos los, en el mercado municipal, en tiendas que suelen distribuir los, bueno, los distribuidores, porque hay algunos que sí que venden directamente y otros a través de distribuidores, pero todos vendrán con la pegatina que defina espárrago de Villena y una enumeración. De esta manera todos los villeneros y villaneras que compren este producto o fuera de Villena tendrán la certificación o la garantía de que este producto ha sido, iba a decir fabricado, bueno, criado, cultivado, bueno, criarlo sí, porque lo ves desde que nace con ese cariño es como criarlo, cultivado por estos productores y que realmente viene con ese paraguas de esa calidad. Queremos a largo plazo, estamos trabajando, pero esto es un proceso muy largo, pues llegar a la denominación de origen, ¿vale? Pero vamos de la mano de una consultora especializada en denominaciones de origen y también ya nos ha dicho que es algo muy lento, pero estamos teniendo las bases sólidas para creerlo. Este es un ejemplo de proceso de innovación que tiene que, donde se tiene que dirigir la agricultura en la ciudad de Villena. La especialización, la excelencia, la calidad por encima de, a lo mejor, de la masificación. Y sobre todo también el consumir productos locales, productos de kilómetro cero. Por supuesto, se está trabajando por productos ecológicos, pero de esa manera estamos haciendo territorio, porque creo que el ejemplo ahora que estamos teniendo con la invasión de plantas, mega plantas fotovoltaicas, parte de que se están instalando es porque los terrenos agrícolas están en desuso y los propietarios y propietarias no tienen una rentabilidad y han caído en lo fácil de instalar las placas de una manera, en lugares que tienen un alto interés no solo ecológico, sino agroecológico, porque se les está dando una rentabilidad a nuestro territorio y construyendo territorio. Segundo, porque estamos consolidando y al menos reteniendo el emprendimiento y la empleabilidad, porque estos agricultores están aquí, queremos que haya más personas agricultoras y generan empleo. Y tercero, contribuyendo al medio ambiente, comprar productos de espárrago de Chile, pues imaginaros el impacto medioambiental que supone traer esos espárragos desde fuera, el coste medioambiental que eso tiene, cuando a lo mejor solamente estamos pagando un euro más, pero estamos consumiendo un producto increíblemente diferenciado, porque se recoge justo en su periodo de madurez, no inmaduro para pasar 10, 15 días de transporte, con toda la calidad, somos conscientes también del consumo, de la salud, porque el producto realmente sabemos que no están poniendo unos tóxicos, porque no tenemos ese control, y porque no se está, claro, con todo el tema del transporte, emitiendo gases invernaderos con la situación ya tan caótica que estamos teniendo. Hay que invertir en la agricultura, porque es lo que realmente en cualquier situación de crisis, creo que todos hemos ido a lo primero a consumir alimentos, que es lo imprescindible, y eso da garantía de estabilidad en las posibles situaciones que nos podamos ver, y Villena tiene que tener una economía diversificada, y la agricultura creo que es un elemento súper importante. Bueno, para dentro de esta campaña hemos hecho un spot para poder insertarlo en televisión, para poder llegar a tener una implementación comarcal, sí que queremos ya el próximo año ya trascender y ya ir a una implementación provincial y nacional, y bueno, esto es lo que se va a ver a través de televisión, redes sociales, y también hemos hecho publicidad en los medios de comunicación, principalmente digitales y cuñas de radio en la radio. Vamos a ver el spot. En la búsqueda de la excelencia, el espárrago de Villena se ha convertido en un ingrediente indispensable en las mejores propuestas gastronómicas. Su color, su sabor intenso y la tierna textura de las cuidadas elaboraciones gourmet de estrellas de la restauración. El espárrago de Villena, un placer saludable, un bocado de vida. Quiero estar tanto en televisión como en redes sociales, pero creo que capta realmente la esencia y el valor que tiene la calidad del producto. Queremos que se difunda al máximo, tanto para cada uno de nosotros y nosotras podamos difundir, porque el espárrago de Villena es cierto que es un producto de calidad, pero es nuestra tierra. Está cultivado en nuestra tierra con las manos de nuestra gente y estamos creando Villena a través de un producto como el espárrago. Y bueno, les dejo a los protagonistas que expliquen por qué realmente es tan excepcional este producto. Ester creo que lo ha explicado muy bien, un producto de calidad diferenciado. Hemos descubierto que Villena produce un espárrago de mucha calidad. Con la marca pretendemos distinguirnos y que no nos copien. Asegurar que el producto es local, que es de origen local, que está cultivado como toca y que tiene la calidad que toca. Y con el tema de la etiqueta, vamos a ser capaces de llegar al consumidor y transmitirle todo. Poco más, este no lo ha explicado, es que lo ha explicado todo muy bien. Entonces, poco más que contaros. Si queréis preguntar algo, los productores somos cuatro, que a lo mejor es lo que no hemos dicho. Está Adrián Taunet, de Espárrago Gertán, Carlos Camañez, de Green Aspargarus, José Manuel, de Casa de la Rambla y yo que vengo de Agrícola Villena, cooperativa valenciana. Nada, a ver el motivo de juntarnos aquí, el tema de la presentación de esta marca, de este etiquetado. Básicamente porque ya llevamos unos cuantos años dándonos cuenta que, como bien ha dicho Esther, nos están copiando, nos están intentando copiar. Están trayendo espárrago de otros lugares de España, como espárrago de Villena. Fruto de que estamos haciendo algo bien. Este producto en Villena, queráis o no, es un producto de cercanía, que llega al mercado en muy poco tiempo. Prácticamente en 24 horas el consumidor lo puede estar testando y no lo podemos garantizar sin una etiqueta. Entonces, nace por esa parte porque no puede ser que en el mercado en febrero aparezcan miles y miles de kilos de espárrago de Villena. Por ejemplo, en Alicante, cuando ninguno de nosotros hemos empezado a producir. El espárrago de Villena hasta finales de marzo no aparece. Entonces, todo aquel que haya degustado, comprado o visto por restauración espárrago de Villena lo hayan engañado. Tal cual. Es una estafa, no es espárrago de Villena. El espárrago de Villena empieza en marzo y termina a mitad de junio. Todo lo que se encuentre por ahí con esa denominación no es tal cual. Es cierto que también en septiembre se puede llegar a encontrar el espárrago de Villena. Es un segundo corte y es una edición muy limitada. No hay mucha cantidad y poco más. Lo único que queremos es que la ciudadanía le pegue un bocado a Villena, pruebe este producto y sea capaz de reconocer la calidad y la excelencia de los trabajos que estamos haciendo desde esta agrupación para tener un producto de calidad. Los compañeros, como han dicho, de Green Espargus, tengo un poco que aportar a lo que han dicho mis compañeros. Pero bueno, también decir que esto no es ninguna milonga, que nosotros no hayamos que digamos de que los espárragos están más buenos y tal. Esto es una cosa que lo llevamos un tiempo trabajando y que sobre todo lo tenemos reconocido porque nuestros espárragos de Villena están los mejores restaurantes de España. Eso es una cosa que tenéis que saberlo porque es cierto y el espárrago de Villena está en los mejores restaurantes de España y lo reconocen como el mejor espárrago de España. Entonces, esta acción yo creo que es para reconocer una cosa que estamos haciendo bien y que sepamos en este pueblo y sacar pecho de un producto que se está consumiendo en los mejores sitios de España. Y poco más tengo que decir. Ya mis compañeros yo creo que lo han dicho todo. Bueno, nada, buenos días. Soy Adrián de Espárrago Están y casi no puedo nadir nada más. Entre Ester y los compañeros ya se ha dicho prácticamente todo. Es que no se puede nadir. No creo que… Nada, seguir luchando y que la gente valore el espárrago y que se conciencia que el espárrago que no lleva etiqueta no es un espárrago de… Esto está abierto. Esto está abierto como todo. Los que venimos de cooperativas, pues las cooperativas al final es cooperativismo asociarse y al final aquí nos hemos asociado cuatro y somos más fuertes. Hemos conseguido una marca, hemos conseguido muchas cosas. Uno solo no hubiese llegado a esto. Y menos en tan poco tiempo. La trayectoria ha sido corta. La pandemia nos ha quitado mucho que hacer y en dos años vamos a por la tercera campaña. Tenemos marca, tenemos apoyo, tenemos visibilidad y ha sido gracia asociarse. O sea que cuanto más seamos mejor. Esto está abierto a todo el mundo que produzca en Villera. Y gente que quiera apoyar nuevo, estamos abiertos a que produzca. La cooperativa lo de siempre. Tenemos, si alguien quiere empezar, apoyo total. Así que si os queréis animar… Entonces, como sabéis, están enumeradas. Esto queremos que el número uno lo vamos a enmarcar para que quede un poco en la posteridad. Pero queríamos el hacer… Este esparrago que viene con el número uno, pues en este caso va a ir a Francisco Iniesta como primer teniente alcalde para recibir el primer, el número uno del esparrago de Villena con nuestra etiqueta como ayuntamiento. Por eso también queríamos hacerlo institucional. Y aprovechando como teniente alcalde, pues… Pues muchas gracias a los agricultores, a los productores, al Gabinete de Desarrollo Económico. Yo creo que desde el ayuntamiento no queda más que agradecer, como digo, la labor que se hace, el trabajo diario, el apostar por un producto, como habéis dicho, diferenciado, de calidad de nuestro territorio y que ese kilómetro cero y de cercanía es el que tenemos que exportar allá donde vayamos. Y nada más, desde el ayuntamiento, pues seguir apoyando en la medida de nuestras posibilidades. Y yo creo que todavía tenemos que hacerlo, si cabe, con más fuerza para que productos como este, pues sigamos, poder tenerlos en la calle y sentirnos los niños. Muchas gracias. 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 Gracias.